¡Ah, que se oigan gritos! Como el galo va a olvidarte vida mía Como el galo va a arrancarte de mi pecho Me enseñaste como amarte sin medida Y a bragarme cada noche con tus besos Pero nunca me enseñaste a olvidarte Por tu culpa viviré en un infierno Yo te llevo por muño de mi sangre Y te miro cada cosa que dejaste Tu perfume se me ha dado aquí en mi lecho Ese lecho que por otro abandonaste Y este necio corazón siempre pregunta ¿Qué con qué tú tratarás de olvidarte? Maldito amor Maldito mil veces, maldito Tú sabes que te necesito Y por eso desprecias mi amor Maldito amor Maldito mil veces, maldito Me traes arrasando el alma Y sombrando el corazón Yo te llevo por muño de mi sangre Y te miro cada cosa que dejaste Tu perfume se me ha dado aquí en mi lecho Y ese lecho que por otro abandonaste Y este necio corazón siempre pregunta ¿Qué con qué tú tratarás de olvidarte? Maldito amor Maldito amor Maldito mil veces, maldito Maldito amor Maldito mil veces, maldito Y por eso desprecias mi amor Maldito amor Maldito mil veces, maldito Maldito mil veces, maldito Me traes arrasando el alma Y 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 ya y 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 ¡Suscríbete al canal!